Sin fin récord, perro Acción, en esta escena falta demasiada con el don Que se les da, ya no dejan nada a la imaginación Una persecución, yo soy el que voy delante Tomando el volante, hagamos que esta noche pase algo impresionante Yo el sol, una solución al instante para cuando es caliente Yo brillo como un diamante inflable, tu orgullo, tu ego y tu culo ¿Por qué esto es así si ya saliste del prostíbulo? Salgo de la clínica, del puto psicólogo Piensa que estoy loco porque paso el tiempo solo Hoy voy de polo a polo, no me creo tu protocolo ¡Mongolo! Acabas de cavar tu propia tumba Te vas a bailar rumba, a ver si ya la zumba Se creen pesos pluma y son unos piches puma Yo llego en timón como un barco de salmón Voy a pescar mi suerte, tal vez llegue la muerte Perdón, una explicación al raro caso Esto es Hip Hop, yo soy un soldado raso Llega el momento en el cual me paso de verga Tal cual, eres un cero a la izquierda que pierda la libertad Pero nunca la gloria Doy señales de victoria en esta dura trayectoria Háganme preguntas, pendejos, soy un cuestionario Puedo pensar en irme por un puto comentario A diario, voy caminando con discreción El tiempo me lo tomo como un vaso de error Mi situación ya no marca el tic tac El tiempo me lo paso con una droga adicta, estricta En este 2014 no suben solo los precios Tenemos razones para hacer nuestros propios negocios Por eso mantenemos siempre nuestro estilo propio Ganándonos el respeto y también más territorio No me importa nada, tampoco tus cuentos de hadas Mi único interés es lo que está debajo de esa falda Me asumo pa' la ocasión, sin fin, recto y perdición Todo el rap es bueno, menos el de la televisión Es que tuve una visión y fue cuando me di cuenta Que el rato de mi ciudad se volvería una mierda Por eso estamos aquí, para cambiar lo que piensas La línea ya está marcada, ya sabes la diferencia Si tropiezas cuando empiezas, pues así empezamos todos No mientas, no pidas fans, pues los fans son para otros Tú y tus votos se pueden ir alejando Yo ya me voy, sí, ya me voy forjando Demacrados, representando Desde este lado, bien fumigados Lo ato Viraliz Grinche sin fin recto Sigue el procedimiento con estos ritmos violentos Terminarás contento, tu cara pa'l pavimento Son temáticas cuadráticas, no tienen entendimiento Te das más del 100%, si no lo entiendes lo siento Te pega, te quiero despegar y tu hocico se queda chueco Y así lo pongo el precio, claro, siempre va subiendo No miento, mientras perdidas, huyidas es lo que me la paso viendo Y me estás jodiendo porque te desaparezco Falsa, falso, feo y a tu crew la desintegro Somos las gifing record, si en esto estamos creciendo Queremos tu dinero, solo queremos el respeto Seguimos unidos y vivos con el género grosero Con el género completo y sabes, no retrocedemos Solo obedecemos, todo lo que hacemos Y nos mantenemos, bien firmes en todo esto Bien firmes en todo esto Échale a la pipa pa' pasala como gripa Con grifi sin tarifa, titanes pisan la pista Con distinta mirada, se fue y un sigue extravía De la nada no existe el miedo, solo mis huevos Se amarran a esta jungla, fíjica y cruda puta burbuja Insana quizá, mañana encuentre el Nirvana Con más marihuana, me llama mi inconsciente Que quiere renacer, quiere creer en las hadas Y el karma viene a joder, ver pa' creer, ser Para merecer tener poder, sobra' alguien puede hacerte enloquecer Parte del sistema de puercos y rameras en las aceras Y olvidan las penas, entre letras y lo que das Más mierdas de siempre, abriendo tu mente Como tu vientre, penetro mi letra En tu subconsciente la muerte está cerca Presente en la vida, a veces me pega fuerte Y no encuentro la salida, se me acaba la saliva Pero no el estilo, ni el filo de mi colmillo por el que brilla Y en sigilo te mutilo a ti, tu más grande ídolo Sigo frívolo, más crudo que fresco esto fresco Tómalo Sigo siendo el final, amor solo en cantina Lo único que quedó de mi pasado, está empolvado en la vitrina Es en fe la medicina, contaminación en México Respeto a los míos, lo tuyo solo es patético Rap a palo, dedico con mérito, mujer, tengo este defecto Prefiero música que tus besos, b-boys y hoes Habdila, don't fuck en el darro, tengo a los homies en fila Implobi por la esquina, camina así con un campo de mila Calle el que vacila, así que no vacile, bro Existe más karma que flow Los guetas van arriba, están abajo por televisarse en show No sirve de nada, no sirves de nada Eso me levanto pensando por la mañana Pensando por la mañana Sin fin de regla Es lo que hacemos, hija de perra Dos mil catorce 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 Gracias por ver el video